Hola amigos mi nombre es José Luis, en esta oportunidad les voy a mostrar como hacer un rack para tv muy bonito y fácil de hacer que sería flotante esta es una tv de 32 pulgadas puede entrar otra más grande hasta de 50 pulgadas siempre y cuando sea las patitas como esta o un poquito más acá si está muy en la punta capaz que se le va a salir afuera pero también tienen la opción de colocar por la pared empezamos marcando esos tres tableros que serían uno de 170 y dos de 150 centramos por el 170 lo pensamos para dejarlo firme para poder marcar lo volvemos a centrar bien marcamos 25 centímetros y el espesor del tablero 25 y el espesor del tablero que sería 22 milímetros o 2 centímetros con 2 milímetros ahí le dejamos un espacio de 37 centímetros que da justo 37 dan tres espacios de 37 centímetros y marcamos la flechita donde iría el batiente ahí volvemos a marcar el centro de los 37 con el espesor y de ahí volvemos a marcar el centro de vuelta que da la misma medida pero marcamos con la flechita donde iría el batiente esas que serían que se juntarían ahí ahí dejamos un tablero de 1.50 y centramos por ese 1.50 los dos tableros de 1.30 de largo ahí lo ajustamos con la prensita y marcamos también la misma distancia ahí que ya lo tenemos marcado en el tablero de 1.50 ahí ven la flechita donde irían los batientes marca la flechita donde irían los batientes ahí marcamos el centro ahí lo ponemos un clavito el espesor de la varilla flexible que vamos a utilizar y en los extremos aproximadamente a medio centímetro ahí lo tenemos con la varilla flexible y lo marcamos en la parte de afuera con la viroma la curva sacamos los clavitos y ahí nos fijamos cuál sería esa que va en la flechita para abajo no sé si ustedes distinguen ahí ahí lo marcamos aproximadamente a 6.5 centímetros de la curva para poder agujerear ahí a 2.5 ahí a 6.5 ahí a 6.5 y 2.5 del borde a ese otro tablero también hacemos lo mismo nos fijamos qué lado sería el que iría prendido ahí ese marcamos el centro ahí aproximadamente a medio medio centímetro y el del centro sería el espesor de la varilla que utilizarían para marcar la curva sacamos los clavitos ahí también lo perforamos 2.5 del borde y de la curva 6.5 centímetros ahí que irían tres perforaciones 6.5 y en el borde de afuera 2.5 centímetros ahí lo volteamos y también vamos a perforar ahí donde nos marca la flechita donde iría el batiente y así marcamos los restantes de los tableros de esa forma el centro aproximadamente esa varilla que yo utilizo tiene 8 milímetros así que sería el clavito a 8 milímetros en la parte del medio el centro y al acostado medio centímetro y ahí le marco de afuera y saco la le marco los 6.5 de la curva ahí 2.5 en el centro 2.5 ese también marco el centro coloco los clavitos y empezamos a cortar que eso también podemos cortar con una caladora esa distancia de ahí donde perforamos es de 6 centímetros sería ahí no ahí donde pasa 6 centímetros y medio 6 y medio siempre dejando la línea para poder pasar el rodillo lijador bueno amigo acá yo le muestro que ya le tengo lijado las curvas bien lijadito todavía no le saqué el filo le voy a sacar una vez armado un poquito el filo y lo que sí yo le quiero mostrar como le había un marcado y como le vamos a armar ahora y también quiero que lleven en cuenta como yo empiezo a armarle para que no se le complique después para atornillar en el espacio que queda chico entonces tenemos que ir armándole de una manera muy particular para no tener el problema ese después de atornillar de adentro bueno amigos les muestro voy a voltear esto para que ustedes vean la marca de esta forma que estos tres eran la parte más larga con las dos igual esta acá que quedaba esto acá que se juntaban esto acá aquí que eran cuatro separaciones o sea tres que serían cuatro batientes y el de abajo que sería tres que serían del medio ahí ustedes ven que se une y este otro que le habíamos hecho en el centro aquí lo centramos y marcamos también el mismo espacio pero ahora para armar para que sea más vistoso de esa forma como marcamos es más fácil marcar entonces sacamos uno de estos uno de estos más cortos y sacamos uno de esta medida igual que tenía eran los dos igual entonces quedan escalonados pero quedan de igual manera bueno a este le volteamos quedarían así estos tres por un lado que serían acá acá que serían este más largo después 10 más cortos y 10 centímetros más cortos y este que sería el el otro que también quedaría escalonado que quedarían 10 centímetros acá 10 y 10 de cada lado porque este el más largo mide un metro 70 de largo el próximo este mide 1.50 y el otro 1.30 y este mide 1.50 sé que sería la medida de este y este 1.30 igual que ahora bueno empezamos a armar por la parte del rack que sería donde apoyaría la TV y este vamos a sacarlo aparte y ahora lleven en cuenta cómo la armamos para poder que sea fácil para para poder ir atornillando ahí comenzamos a atornillar los batientes ahí nos fijamos la flecha ese que sería el batiente el batiente de 8.5 centímetros de ancho que sería para el rack que apoyaría el el televisor ahí colocamos un tornillo y lo colocamos en escuadra y recién ahí atornillamos con la broca guía y lo atornillamos ahí lo aproximamos con la escuadra ese que sería el batiente de 25 centímetros de ancho ahí lo atornillamos lo controlamos la escuadra limpiamos el pegamento y lo colocamos tres tornillos lleven en cuenta que yo lo estoy fresando para poder tarugar la cabeza de los tornillos ahí sería colocamos parejo lo aproximamos con la escuadra colocamos pegamento y lo atornillamos ahí lo colocamos en escuadra lo perforamos con la broca guía y lo atornillamos ese que sería el otro listoncito de 8,5 centímetros de ancho el batiente lo atornillamos colocamos una escuadra y colocamos el otro tornillo eso que serían los tarugos que yo ya lo tengo lijado en punta para que se claven colocamos pegamento y lo colocamos limpiamos la cola el pegamento cortamos ahí vamos a colocar la vamos a atornillar de esa forma lleven en cuenta que sería para para no tener problema luego para armar la repisa de abajo que sería la que iría la TV lo vamos a atornillar de esa forma ahí colocamos en la escuadra y ahí le colocamos otro tornillo ese que serían los batientes de 14,5 y de 26 centímetros de ancho ese del medio a ese que le colocamos tres tornillos ahí le colocamos una escuadra lo perforamos con la broca guía y lo atornillamos este que sería el el de 14 centímetros y medio colocamos pegamento y lo atornillamos colocamos una escuadra y perforamos para colocar el otro tornillo eso también lo vamos a antarugar porque quedarían para arriba esa repisa ahí limpiamos el pegamento cortamos una vez que lo tenemos todo cortado esperamos que seque y lo pasamos la lijadora a banda o también podemos lijar a mano los tarugos que tapamos la cabecita de los tornillos le pasamos una lija 80 y lo sacamos al filo al canto esa que sería la otra repisa ahí le vamos a colocar esos listones para poder fijar por la pared y lo colocamos pegamento y lo vamos a atornillar ahí que sería el último listoncito ese que sería la repisa donde iría la TV y ahí empezamos a colocar la cola en las puntas de los listones para poder atornillar esa que sería la parte de abajo atornillándole de esa forma no tienen problema para poder atornillar porque entra el destornillador ahí de esa forma porque no está la repisa de abajo y eso no irían en tarugado porque quedarían para abajo esos tornillos esa que sería la repisa donde iría apoyado la TV ahí también colocamos el pegamento y atornillamos la última repisa de abajo que sería eso quedan a la vista nada más la cabecita de los tornillos ahí le pasamos una lija para sacarle el filo un poquito más sacamos el filo ahí empezamos a atornillar la repisa flotante que iría arriba de la TV eso que sería el parante de 14,5 centímetros ahí lo ponemos en escuadra y ese que sería el parante de 26 centímetros de ancho también teniendo en cuenta que el de 26 centímetros de ancho de ancho es el que va en el centro de los de las divisiones de los espacios ahí le colocamos tres tornillos y eso vamos a enterrugar la cabeza de los tornillos porque quedaría para abajo ese tablero que tiene cortado la curva que es el más largo ahí lo colocamos en escuadra y ahí lo vamos a enterrugar limpiamos el pegamento cortamos esperamos que seque luego el pegamento y lo vamos a pasar la lijadora a banda ahí limpiamos colocamos pegamento lo presentamos el el tablero curvo que habíamos cortado eso que sería quedaría de esa forma para arriba y ahí lo atornillamos ese no 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 entregaríamos la cabecita de los tornillos y colocamos ese listón centrado para poder atornillar o fijar a la pared colocamos pegamento lo colocamos en una prensita y lo centramos lo atornillamos ahí corremos en la prensa perforamos con la broca guía y lo atornillamos limpiamos el pegamento y ahora sí pulimos la cabecita de los tarugos de los tornillos que habíamos tapado bueno amigos el rack está listo muy bonito esta tele es de 32 pulgadas puede ser una hasta de 50 pulgadas puede ir tranquilamente bueno amigos si les gustó denle like compartan con sus amigos que me ayudaría muchísimo nos estamos viendo en el próximo video chao 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 chao